Música No sé lo que pensé estaba yo Si una lústica que quemaba Y un papi en la vida nada Si una lústica que quemaba no lo vuelva a ser Las erradas pasan ayer ¡Olé! ¡Olé! ¡A la manta! Yo sé que un día tu no volverás Y tu todo se arrep Y te mi reforms Hoy me arrepintos Si una lústica que te amaba Si una lústica que te amaba Que a partir de la vida nada La serra no te gustó ya bien De una la serra no te gustó ya bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es una bestia que te amaba, no sé por qué veces Es una bestia que te amaba y que por ti la vida da Es una bestia que te amaba, no sé por qué veces Es una bestia que te amaba, no sé por qué veces ¡Oh, oh, oh! Es una bestia que te amaba, no sé por qué veces